Muy buenas a todos chavales, aquí Español Fury como estáis viendo un día más en el canal de TGN en Español Y vengo a traeros un nuevo vídeo de Boga Boga en Roblox, como estáis viendo Os está gustando bastante, hay muchas personas que están jugando este juego, no sé por qué, porque es supervivencia, imagino El estilo Minecraft, pero en Roblox, bueno, Minecraft, tenéis un basado en esa historia, ¿vale? Un basado, pero aquí se pueden montar tiburones, en Minecraft también, aquí también creo también, ¿no? Pero no se comen uno a los otros, ¿no? ¿No se comen uno a los otros? Bueno, 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 que se lo comen Bueno, 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 ya expliqué en el anterior vídeo cómo se podía hacer monturas de tiburón Cómo domesticarlo, cómo comerlo, cómo podía hacer de todo, ¿vale? Pero en esta ocasión os voy a explicar algo de subir de nivel, ¿vale? Cómo subir de nivel extratosféricamente, brutalmente, encadenadamente Cómo lo podía hacer muy rápido, ¿por qué? Porque ya sabéis que si entramos en nuestro inventario para craftear cositas Nivel 25, Fury, nivel 11, nivel 26, ¿cómo puedo hacer yo esto? Nivel 25, pero, que difícil, me lo estás poniendo todo, ¿no? Rápido, chavales, si eres nuevo en este juego, puedes hacer algo muy importante y muy divertido ¿Cómo lo vais a hacer? Perfecto, podéis hacer o un barco o podéis hacer, como yo, que cojo un tiburón Que el tiburón se va a quedar un poquito, creo, sin agua Vale, 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 perfecto Sí, sí, bien, bien Vamos a buscar la ubicación de uno de los lagos, ¿vale? Porque he visto, me han dicho, me han comentado Que hay dos lagos en el cual hay sitios ocultos Mmm, interesante, Fury, ¿dónde están? Pues bueno, os lo voy a enseñar ahora, ¿vale? Para que no tengáis ningún tipo de pérdida Con el tiburón se va mucho más rápido que con la barca Simplemente, si no tenéis tiburón o no tenéis nivel Una barquita, se la podéis hacer aquí, ¿vale? Como estáis viendo, la podéis hacer muy fácilmente Que quizás mi tiburón se quede sin vida Y yo me voy a poner los auriculares Perfecto, perfecto Me voy a poner los auriculares Porque, comenzando con el vídeo, no lo he presentado Pero bueno, tenéis que ir entre la mitad de estas dos islas flotantes ¿Vale? Para comenzar con el primero Para subir de nivel rápidamente ¿Cómo lo vamos a hacer, Fury? Vamos allá Os explico ahora la situación Yo llevo mi tiburón Pim pam, pim pam, mi tiburón ¿Vale? Vamos a buscar la ubicación de estas dos islas flotantes Una vez que la tenemos Vamos a buscar en el centro ¿Vale? El centro es este Aquí, entre las dos Como estáis viendo, estoy cogiendo entre las dos islas Solamente hay dos islas flotantes Que yo sepa, actualmente En el juego ¿Vale? En boga a boga Vamos a ir hacia la isla que tenemos enfrente ¿Vale? Enfrente de las dos islas flotantes Hay una isla terrestre Que no es flotante Pues entramos ahí Mira, ¿dónde hay otro tiburón? ¿Qué quieres? ¡Que te coma el mío! ¡Eh! ¿Qué quieres? ¡Que te coma el mío! ¡Nya, nya, 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 nya! Tiburones asesinos Lo han puesto aquí en la última actualización del 28 de febrero ¿Vale? Aquí lo han puesto Vale, perfecto Vamos a cogerlo porque quizás me quede sin comida Entonces nosotros vamos a ir aquí Y vamos a ver la isla oculta El sitio oculto para subir de niveles Es fácil, ¿vale? Pero si no lo sabes No lo sabes Prácticamente Si no lo sabes, no lo sabes Perfecto Vamos a subir por aquí Perfecto Sube, 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 sube Bien Estáis viendo dónde estamos, ¿no? Estáis viendo que estamos aquí Entre las dos islas Pues aquí es donde está El sitio oculto Vale, aquí al parecer Aquí al parecer han entrado Y yo voy a hacerme con un arma Porque no tengo nada Entonces podemos coger, por ejemplo Un arma divertida Un arma divertida Por aquí me voy a hacer Un hacha Venga, va Un hacha Con un hacha debo de matarlo rápidamente Esto no es nuestro ¿Vale? Pero bueno Vamos a intentar de abrirlo No tenemos acceso al cofre Se lo rompemos No Venga Chavales, aquí es Sitio oculto ¿Vale? Para poder qué Para poder qué, Furi Para subir de nivel Si no habéis venido nunca Si tenéis un nivel bajo Venís aquí Estáis viendo la ubicación, ¿no? Entre las dos islas Pues subimos la montañita esta Y bajamos por aquí Perfecto Bajamos Y ahora Va a aparecer todo negro Va a aparecer como que nos hemos muerto Diría, Furi, madre mía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Vale Pues lo que vamos a hacer es bajar Y cuando encontremos una línea blanca ¿Vale? La cruzamos Y estamos aquí Entraremos en el mismo mundo Pero bajo el agua ¿Vale? Es un túnel subterráneo Que diréis, Furi ¿Qué es lo que ocurre? Pues no ocurre nada Simplemente Tenemos que llegar aquí Y matar a los fantasmas Como estáis viendo Aquí hay una cara ¿Vale? Aquí hay una cara Y esa cara nos va a dar bastante nivel Uno Mirad, 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 mirad Mirad, mirad, chaval Perfecto Esa cara Respaunea ¿Vale? Como estáis viendo aquí, chaval Madre mía Bien Eso Respaunea Y eso es oculto Vale, chicos Para romper esta cara Es fácil, ¿vale? Lo que tenía que hacer Es un Steel Pick Lo que necesito Hay un poquito de materiales Pero yo no lo tengo Porque como acabo de entrar Pues no lo tengo Pero lo importante Romper la cara Y tener aquí A estos compañeros Para poder matarlos ¿Por qué? Porque esto os va a dar bastante nivel Se ponéis aquí un buen arma Una buena armadura Aquí a romperlo Y le rompéis toda la cara Cuando matéis Sobre 8 o 10 Ya tendréis un nuevo nivel Yo creo que se sube bastante rápido de nivel, ¿eh? Se sube bastante rápido Mirad, como yo he matado ya 4 o 5 Y ya tengo casi un nivel completado Bueno, me falta poquito Pero bueno, como estáis viendo Tenemos aquí A ver si esto lo puedo picar Sí No Con este también necesitamos el Steel El pico Y no lo tenemos Pero no importa, chicos No importa Porque a ver con esto A ver Madre mía Vale, perfecto Pícalo, 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 pícalo Sí Sí, digo que sí Sí, perfecto Stone Stone para mí Stone para mí Eh, cuidado Cuidado que viene por aquí Mátalo, 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 mátalo Mátalo Sí Tú también, tú también mueres Hay que tener cuidado Que no te quedes sin vida Perfecto Tenemos a los dos Mirad, mirad Nivel 13 Nivel 13 Ya se van desbloqueando cositas Ya se van desbloqueando Mirad Cuando mato a uno Todo lo que sube de un nivel De un nivel 13 Ya que estamos, eh Nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis cómo subir de nivel Muy rápidamente y fácilmente Simplemente lo que tenéis que hacer Ir al sitio oculto Encontrar, eh Los fantasmas Y reventarlo, ¿vale? Simplemente eso Ya podéis subir de nivel Podéis desbloquear más cositas Y una vez que los desbloqueéis Simplemente lo que tenéis que hacer Es jugar y divertiros, ¿vale? Un saludo Dejad vuestro like Si os ha gustado el tutorial El vídeo El tutorial Ya sabéis En la descripción te diré Tanto Twitter como Facebook Para seguirnos La campanita de notificaciones activada Y el botón de suscribirse Que diga Suscrito Así que bueno Nos vemos en el próximo vídeo Bunga Bunga En Roblox ¡Adiós!